Pasado ya las Navidades y entrado ya en este año 2012, pues el Teatro Pedro Muñoz Seca vuelve a su actividad y a falta de presentar en los días próximos la programación completa ya de este primer semestre del año, pues vamos a anticiparnos con este acto, este concierto, que el próximo sábado va a tener lugar en el Pedro Muñoz Seca. Un concierto de música, de bandas de Semana Santa, de tres tipos de bandas distintas, no son iguales, cada una, y ahora lo explicarán mejor, pues tiene unos instrumentos distintos, y una música distinta, y un concierto que se titula Músicos por Amor y que se hace en homenaje y recuerdo a la antigua banda de cornetas y tambores, el Santísimo Cristo del Amor, cuyos miembros de la asociación se encuentran aquí con nosotros y que de manera conjuntamente hemos organizado para disfrute de todos los portuenses y de cuantos quieran acercarse a este concierto, que por el alto nivel de las bandas que van a participar, pues va a resultar de una importante atracción para todos los amantes de la música de Semana Santa. Van a estar tres agrupaciones, tres bandas, como he dicho, la agrupación musical Nuestra Señora de Balme, de Dos Hermanas, la banda de música Maestro Dueña, del Puerto de Santa María, y la banda de cornetas y tambores, de presentación al pueblo de Dos Hermanas, que se encuentra aquí su subdirector, y que también, pues, va a decirnos después unas palabras. El concierto será el sábado, próximo sábado, 20 de enero, a las ocho de la tarde, y digo las ocho, lo recalco, no va a ser a las nueve, como es habitual en el subdirector de los espectáculos, se adelanta a las ocho de la tarde. El precio de las entradas es un precio simbólico y módico de tres euros, y las entradas se pueden adquirir desde el jueves, diecinueve, viernes 20 y sábado 21, las taquillas del teatro en horario de cinco a ocho de la tarde, como digo, a partir del jueves próximo, ¿no? Yo simplemente, pues, agradecer a la Asociación Santísimo Cristo del Amor, pues, el empeño y el interés, y los mediadores que han sido para poder traer, pues, este concierto, y que sea realidad en las tablas del Teatro Pedro Muñoz Seca, e invitar, pues, a todos los amantes de la música de Semana Santa, pues, este cartel con tres primeras espadas de la música de Semana Santa, como son estas tres bandas, agrupaciones musicales, o bandas de cornetas, o bandas de música, como es cada una de ellas. Comentar un poco más lo que ha estado explicando el concejal de fiesta, Millán. Tuvimos esta idea ahora hace un par de meses, coincidiendo con una reunión que tuvimos con Millán, pues, le planteamos el tema, la idea del concierto, de traer formaciones de primer nivel al Teatro del Puerto, hacer un concierto, que en principio la primera idea fue benéfico, pero horas después nos llama Millán y nos comenta que, bueno, lo había comentado con los técnicos del teatro y había huecos, había posibilidades de hacerlo en dicho teatro, y, bueno, nos agradó bastante la idea, ¿no? Para este primer concierto, pues, si Dios quiere y sale bien la cosa, y podemos seguir en colaboración conjunta con el ayuntamiento los siguientes años, intentaremos que sea una vez al año, vamos a contar, hemos contado con formaciones, en primer lugar, la banda de música del puerto, de la localidad, pues, tiene un nivel increíble, que es la banda maestro dueña. En segundo lugar, contamos, por supuesto, que era la idea primordial, con la banda de la presentación al pueblo de dos hermanas, que es donde estamos actualmente ejerciendo como músicos la mayoría de los miembros de la asociación. Y, en tercer lugar, después de hablar con varias agrupaciones, puesto que también era una mala fecha y había bastantes bandas comprometidas, pues, va a venir la agrupación de Valme, de la también localidad sevina de dos hermanas. Coincide, también quería recalcar que coincide la fecha, es el 21, el sábado 21, casualmente, con la fecha de fundación de la extinta banda del Santísimo Cristo del Amor, que pertenecía a la asociación que representamos. Que se fundó el 23 de enero del 95, hace ahora 17 años, ¿no? Es una casualidad que no habíamos contado con ella. Por ello, y por algunas otras cuestiones, decidimos que el concierto fuera dedicado a esta banda por el gran nivel que llegó a tener en su momento, la gran promoción y proyección musical que tuvo, y, bueno, y, por supuesto, por otras muchas cuestiones, ¿no? Nosotros queremos agradecer al Ayuntamiento, a la Concedida de Fiesta y Cultura, que representa a Millán, el que haya contado con nosotros. Bueno, ya nos conoce de bastantes años y creemos que la colaboración mutua que ha habido ha sido bastante buena. y, bueno, invitaros a todos a que acudáis al teatro, puesto que la cita va a ser bastante, bueno, bastante importante. Es la primera vez que la banda de la presentación al pueblo viene al puerto y queremos, bueno, queremos que ese día, pues, sea bastante importante para todo el mundo, ¿no? Va a haber varias sorpresas a lo largo del concierto que no voy a adelantar, que queremos que se vean, ¿no?, que las vean los... quien acude al teatro en directo y, bueno, poco más. Decir que hace dos meses, como bien ha dicho Paco, esta asociación musical, la extinta banda de Cristóbal Amor del puerto, pues, como ya bien ha dicho él, hay ocho miembros de esta asociación tocando allí en dos hermanas y, claro, ellos nos propusieron eso y nosotros, pues, encantados de la vida porque nuestra gente del puerto son nuestra gente del puerto. Y, pues, lo demás, pues, poco más que decir, vamos, ellos nos lo propusieron y encantados de la vida dijimos que para adelante, que lo que ellos dijeran, bien dicho, estaba. Y, por lo demás, la banda, pues, va a interpretar seis marchas, bueno, la banda, y me imagino que todas las bandas interpretarán seis marchas, y todas son del último trabajo discográfico, que es el séptimo, que fue el año pasado cuando salió a la luz. Y las marchas, pues, van a ser Historia de un profeta, empezaremos con Historia de un profeta, de Sergio de la Rinaga, gaditano, por cierto, Una vida de esperanza, de Manuel Azul Guerrero, el actual director musical nuestro, Aire para mis penas, también de Manuel Azul Guerrero, Salud Cristi, de José María Martín, El refugio de una madre, de Manuel Azul Guerrero y Sergio de la Rinaga, y La luz que guía triana, de Manuel Azul Guerrero. Y, bueno, la sorpresa de las que habla Paco, pues, todavía a nosotros no se nos ha comunicado nada, o sea, que tampoco sabemos nada de sorpresa. Ya me imagino que esto vendrá con el… Sobre la marcha. Sobre la marcha, exactamente. Y, por lo demás, pues, encantado de estar aquí con ustedes en el puerto y espero que haya gran afluencia de público para ver a las tres agrupaciones. Y, bueno, nosotros, ya lo ha dicho Paco, que es la primera vez que vamos a actuar en el puerto y para nosotros es un gran orgullo estar aquí con nuestros amigos. Y, bueno,